Hola de loquillos, bienvenidos al canal de VeeGames, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy vamos a seguir jugando con Nani, tengo muchísimas ganas de jugar con Nani Y la tenemos al rango 10, ya os dije que iba a conseguir subirla al rango 20 en nada Nos ha salido en el Vee, en el día de hoy, vale, en el Brawl Stars Oh mira, esto puedo comprarle fichitas, pero bueno que se las voy a comprar ya que estoy Puntos de fuerza para Nani, perfecto, nos viene estupendo Nos ha salido un lote de reacciones por 50 gemas, pero no, no, no No vamos a caer en la tentación de comprar los lotes de reacciones cada vez que nos lo digan No quiero estos lotes de reacciones, cuando valgan más baratos me los compraré Vale, y se nos han abierto nuevas misiones, vale, gana 3 partidas en supervivencia Derrota 12 enemigos en Balón Brawl y completa un nivel en todos contra 1 Vamos a probar de momento, derrota, no, completa niveles en todos contra 1 con Nani Así que venga, espero que os guste mucho mucho el vídeo, like enorme si os gusta Suscribiros y activar la campanita para recibir todas las notificaciones Y vigila, porque Nani puede reventar mucho, pero puede liarla mucho también, eh Porque yo he jugado con Nani algunas partidas ayer Y es como un poco impredecible Como mi muerte, que ha sido bastante impredecible Bueno, no, ha sido bastante predecible esa muerte Pero bueno, va a ser bastante complicadillo, eh Subir de dificultad con Nani en este tipo de juego En este modo de juego de todos contra 1 Venga robot, y yo, déjate matar, hombre, 84% A ver si aparezco ya, no, madre mía, no aparezco ya Igualmente nos ha tocado como un equipo un poco random, eh Para lo que viene siguiendo el... Uy, 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 uy Porque ahora mismo, sí, Nani está muy fuerte Pero nosotros, el equipo que nos ha tocado es bastante débil, eh O sea, Nani en este modo de juego no es que sea muy, muy, muy poderosa, eh Vale, y mi compañero, ¿dónde está? Uy, 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 uy Vale, ahí aparece mi compañero Venga, que tenemos que darle bastante duro Voy a utilizar esto Uy, pum, perfecto Uy, 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 uy Me acaban de matar, vuelven 20 segundos Madre mía, no podemos ser más malos No soy más malo porque no me he entrenado Porque estos días... Ese Brock, ese Brock, ese tiro de... ¿Dónde vas, Brock? ¿Brock? ¿Dónde vas? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando en este modo de juego? Biloquillos ¿Qué está pasando? Nos quedan dos niveles solo para llegar a Gale Mercader Tengo muchas ganas, así que... Seguramente mañana o pasado mañana ya tendré a Gale Mercader Y haré un vídeo probando a Gale Mercader Madre mía, el equipo que me ha tocado, eh Bueno, también es verdad que yo... Estoy en nivel bajo con Nani Entonces es posible, pues eso Que me toque con gente un poco más random Vigila, vigila, vigila Lo que no me gusta de Nani... A ver, no me gusta Lo que le encuentro un tanto extraño No somos otros, Biloquillos Pero le encuentro un tanto Un tanto extraño Es que cuando utilizas la ulti Se queda mucho rato parada Es como que tienes que vigilar Porque como no vigiles Es que te... Te matan de seguida Porque no te das cuenta Y bueno, en fin No sé por qué estoy diciendo esto Pero venga, vamos a ver si podemos matarla Matar al robotcillo Vale, han derrotado a mi aliado Es que tenemos muy poquita vida, eh Madre mía, le he parado la ulti Perfecto 39%, eh Vigila, vigila, vigila Que nos da pa'l pelo Uy, uy, uy 1200 de daño Vale, a ver cuando aparece nuestro... Nuestro compañero Compañero, aparece pronto, eh Te necesitamos... El Brock No sé qué está haciendo con su vida No sé qué está haciendo con su vida El Brock Y además, ¿dónde están mis compañeros? Estoy yo solo ante el peligro Pero esto qué es Esto qué es Ah, mira, ahí está Ahí está Dynamite Que Dynamite aún Muere Muere Destrucción total Madre mía Destrucción total La que nos acaban de hacer Uy, uy, uy Que vamos a morir Uy, 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 uy Uy, 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 uy Yo me voy Está siendo una partida muy random, eh Es la partida más random del canal de Big Games A ver, a ver Vigila, eh 23% Si le queda 57.000 Y le voy quitando bastante Le voy quitando 2300 Pero ¿dónde están mis compañeros? ¿Dónde está el Brock? Este está en cuenca Está en cuenca haciendo... Yo qué sé Qué está haciendo este muchacho A ver Compañeros, eh Madre mía Nani revienta, eh Como te pille Vale, voy a hacer la ultis Y... Plum 2200 Bueno No le hace mucho daño, eh Tampoco la ulti La hago casi más daño con los ataques Oye Nos está costando la vida, ¿no? Por lo que estoy viendo A vosotros os pasa ¿Habéis jugado con Nani ya? En este modo de juego Porque... No sé, me aparte me dejando Vale, a ver 11%, eh No tenemos que liarla Como la liemos ahora Se nos lía bien parda, eh A ver, vigila Venga, que le queda 20.000 20.000 de vida Se lo quitamos en nada A no ser que Brock muera ahora mismo Entre terribles sufrimientos Vamos Tendré que matarlo yo Venga, Brock Pero Brock Pero es que el Brock ¿Dónde ataca? ¿Dónde ha atacado el Brock? Es muy random todo El Brock lo tenía aquí Pegado Y ha atacado a Cuenca Es que se le iban los ataques a Cuenca Bueno, al menos conseguimos nuestras 100 fichitas Muy bien hecho, Nani Lo has hecho súper bien Ahí está La lluvia de moneda Aprovechar la lluvia de monedas Mi loquillos Ya sabéis que es muy importante La lluvia de monedas Hay que aprovecharla muy bien Vale, y entonces De misiones Podemos hacer Gana 3 partidas en buvencia En supervivencia Derrota a 12 enemigos Venga, vamos a probar ahora En modo balón brawl Espero que os esté gustando mucho el vídeo Si os estáis divirtiendo Dadle un super mega like enorme En los vídeos siguientes De estas semanas Mi loquillos Va a haber un montón de skins Porque nos van a salir La skin del Genius La skin de Jackie Obrera Que ya no constructora Constructor Jackie Así que va a haber un montón de skins Además, Gale Mercader Oye, esa tenía que haberme lo cargado yo No el Sprout Sprout Uy, uy, uy Me ha tirado el Sprout Vale, voy a ver si puedo matar a Pam Es que es muy chungo, eh Es muy chungo acertar, eh Con este Con este Miloquillo Oh Y no lo mato Vale, a ver Voy a marcar el gol Porque también me interesa Pues marcar gol Y ir subiendo de rangos Oh Perfecto Gol de Inky Inky, Inky Bien hecho, Inky Vale, a ver si puedo matar a alguien Porque la idea es Matar a gente, you know Pero porque me los quita todos el Sprout Yo quiero matar a gente Sprout No me seas agonías Yo quiero matar a algunos No entiendo lo que acaba de pasar ¿Por qué acaba de pasar eso? Nunca lo sabremos, Miloquillos Pero yo no he matado a nadie Y además, bueno Voy consiguiendo fichitas Que eso me viene estupendamente de la muerte Pero necesito matar a gente en Ballon Brawl Porque como no mata a gente en Ballon Brawl Me va a dar un ataque al corazóncito Y no queremos que nos dé un ataque al corazóncito ¿Verdad? ¿Que no? Miloquillos Así que venga Vamos con Gale Y con un León Que es uno de mis Brawlers Por no decir el Brawler Brafrido A ver Uy, 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 uy Uy, 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 uy Que voy a morir Que voy a morir ¿Dónde va el Gale? ¿Ese Gale dónde ha ido? Yo no doy ni una, eh O sea, me tengo que acostumbrar todavía A el ataque de Nani Perfecto Uno Venga, tenemos que matar a... Ay, marcar goles Vosotros marcar goles Que también me interesa mucho Subir de rango con Nani Y así poder perfeccionarlo más Claro Perfecto Big Games Ha matado Ahí Uy, 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 uy Uy, uy, uy Es que se nota que estamos en rangos bajos, eh ¡Oh! Si que hizo eso Y me matan Es que soy muy nook Muy nook, muy nook Perfecto No pasa nada, mi loquillos Hay que seguir matando a los enemigos A los enemies Vale, perfecto Madre mía, cómo revienta Cómo revienta el ataque de Nani ¿Dónde ha hecho? ¿Por qué lo ha tirado para atrás? Han tirado el balón para atrás Son muy randoms Estos, estos matches Venga, uno menos Voy a ir contra el Sprout Porque el Sprout Nos lo podemos cargar bastante fácil A ver ¡Muere! Tengo que matar a un montón En esta partida Porque en la partida anterior No he matado a nadie Casi nadie No, casi nadie No, no he matado a nadie Madre mía Pero cómo me lo quita el león ¿Y qué hacen aquí encerrado? Yo te voy a matar Porque me interesa más matarte Que no marcar el gol Di que sí Ahí estamos Y yo voy a ir matando Todo el rato al Sprout Mientras pueda Es una buena estrategia Ir contra Sprout Van a marcar el gol Mis compañeros van a marcar el gol Han marcado el gol Bueno, que está bien Está bien No pasa nada Estelar, perfecto A ver cuántos hemos matado Cuatro, yo creo Subimos de rango A cinco No veas Eso me parece muy bien Y ahí el duplicador de fichas Que nos viene Estupendo de la muerte Vamos a volver a jugar Necesitamos siete muertes Más Para conseguir las fichitas De la misión Yo creo que la misión Será bastante fácil No sé cuánto Tardaréis vosotros En subir a Nani A tope de Power Pero yo creo Que la voy a subir Bastante rápido A ver No he podido matarla Quería matar a Vivi Porque digo Seguro que la mató De seguida Pero no he podido matarla He tenido muy mala suerte Venga miloquillos Que abriremos las recompensas Del vídeo de hoy Por Dios No, no, no ¿Por qué no me has dejado Ni siquiera atacar Y van a marcarnos El golaso El golaso Que nos han marcado No pasa nada No pasa nada Loquillos La calma La calma It's here A ver Vale, voy a hacer la ultis Uy, 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 uy ¡Ojo! Uy, 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 uy Cúrate Nani Cúrate B Games ha matado a Tara Pero ha estado a punto Pero ha estado a punto de matar ahí Al de este porca Como si fuera en tercera persona Madre mía Nunca me han hecho O sí Me han hecho la ulti de Nani Desde que llevo jugando Los enemigos Sí, sí, sí que me la han hecho Alguna vez Perfecto Ahí estamos Perfecto Más muertes y destrucciones Madre mía La destructora de mundos Es la destructora de mundos Nani Ha venido a matarnos a todos Oh, qué buena destructora Vale, a ver Ah, pensaba que tenía una gatita por aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy Vale, voy a tirar la ultis A ver si puedo esquivarlo todo No he podido esquivarlo todo Pero han marcado un gol Me parece Me parece bien Y a ver ¿Cuántos llevamos esta partida? No sé cuántas muertes llevamos A ver, voy a intentar matar No, ya nos han matado Vigilad Vigilad Oh Perfecto Una menos Y voy a matar a esta Porque me interesa matar Más que meter el balón brawl Pero bueno Lo voy a meter ya Porque si no Nos vamos a despistar Hemos matado a cuatro personitas Cuatro personitas O cuántas, cuántas, cuántas Siete personas Y hemos conseguido ya todo Madre mía Qué bien Vale, perfecto Ahí está Conseguimos eso Doscientas diez fichitas Que nos vienen Estupendas Desbloqueamos ahí Estamos ya A las puertas De Gale Mercader Vamos a abrir La reacción Bueno, es la reacción Esta es épica Es legendaria No lo sé La verdad es que me he perdido mucho Con las reacciones Vamos a abrir la mega caja Que me dará fichitas Para Nani 147 Por favor Que me salga un gadget Un gadget Me faltan muy pocos gadgets O una habilidad estelar Habilidad estelar De 8 bit Aumenta el alcance De la torreta Amplifica daño En un 50% La verdad es que está muy bien Bueno, me ha salido Una habilidad estelar No está nada mal Tenemos aquí a Gale Mercader ¿Y por qué sale ahora Como fuera de la cajita? Es como muy random Todo esto Vale, gana 3 partidas En supervivencia O completa un nivel En todos Si completamos ¿Cuántas fichas nos quedan? 500 Si completamos todos los niveles De todos contra uno Y ganamos 3 partidas En supervivencia Mañana podréis tener El Gale Mercader Hoy no Porque seguramente El vídeo que haga No creo que sea Del de este Pero bueno A lo mejor lo intentaré Pero bueno Lo voy a intentar Y voy a probar Antes de nada Antes de irme Me gustaría Probar ¿Vale? La torreta Perfecto Ahí está Seleccionamos Y vamos a probarla En... Espérate Con 8 bit 8 bit En modo Pro Y lo vamos a probar En modo supervivencia Que tenemos que ganar Si no me equivoco 3 partidas son Y ya que estamos Pues eso Probamos Le he seleccionado El gadget Ahora dudo De si he seleccionado El gadget Mi loquillos Como no Ya he seleccionado El gadget Es el fail más grande De la historia Del canal de games Este canal Está lleno de fails Ahora que lo pienso A ver La anita La anita La pam Esta Vigilad Vigilad Dejadme tranquilo Dejadme tranquilo Me la van a liar Me la van a liar Aquí estará la 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 destrucción La destrucción De mundos Uy La destrucción De mundos Bueno Ha sido muy interesante La prueba De la habilidad estelar Ha sido súper Súper Interesante Muy bien Menos 6 copas Como perder copas Muy rápido No, no Hay que ganar esta partida Antes de irnos Viloquillos Espero que os esté gustando Mucho el vídeo Igualmente Dadle al súper Me hagan like Enorme suscribirse Y activar la campanita Y decidme si queréis Viloquillos Que siga haciendo vídeos Del Rumble Hockey Creo que se llamaba Rumble Hockey Creo No, no ha existido Esta partida no está He cortado He cortado Corta, corta No existe esta partida De hecho Me voy a despedir ya del vídeo Porque la he liado muy parda Y no quiero liarla más En este vídeo Así que nada Aprovechad muy bien La lluvia de monedas De este fin de semana Compraros el lote De reacciones Si de verdad Os interesa A mí No me interesa De momento Porque no quiero que me salgan Reacciones Randoms Y me cueste 50 monedas Que son ¿Cuánto es? 5 euros O sea No quiero que me gastarme 5 euros En 3 reacciones Randoms Y están muy atentos A los nuevos skins De Genius Malvado Y Jacky Obrera Que van a salir muy pronto En el juego Dentro de 3 y 6 días Bueno 4 y 7 días Porque nos engañan Con las horas Y seguramente Pruebe alguno De estos skins No lo sé Pero bueno Lo que seguro que está claro Es que voy a probar A Gale Mercader En cuanto lo consiga Que yo creo que Mañana Por la mañana Es decir Mañana por la mañana Grabaré En el vídeo de mañana Lo tendréis ya Probando a Gale Mercader Ahora sale dentro De su cajica Antes salía fuera De su cajita Y salía como así En fin Espero que os haya gustado Dadle un super mega like Enorme Si os haya gustado Suscribiros Y activar la campanita Y nos vemos Esta noche Con otro vídeo De Brawl Stars Bye bye Tchau 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 Gracias por ver el video.